Música 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 Que puedo tener un día a vivir Que queremos, vamos con nuestra alegría Que queremos, que nos devuelva a la migración Que podemos tener un día a vivir Que queremos, nos podemos tener un día a vivir Que queremos, nos podemos tener un día a vivir Que queremos, nos podemos tener un día a vivir Que queremos, nos podemos tener un día a vivir Que queremos, nos podemos tener un día a vivir Que queremos, nos podemos tener un día a vivir Que queremos, nos podemos tener un día a vivir ¡Gracias!